hola amigos buenas tardes y nuevamente desde cali colombia voy a compartirle una una silla de sala que hice esa por la copia de la saque de una que compraron entonces le tome las medidas y me hice esta entonces voy a enseñarlas voy a enseñar la para que para que lo elegante que queda y lo fácil que es trabajarla lo fácil que es trabajar ustedes ahí está estoy haciendo otra haciendo otra que voy a compartir con ustedes voy a compartir con ustedes cómo es que se va haciendo cómo va quedando estas son las patas que ya tengo armadas voy a enseñarles cómo hacer el planito para que ustedes se diviertan pues haciendo haciendo los proyectos aquí tengo aquí tengo montado un un bastidosito pues un bastidosito para para irlo haciendo entonces voy a comentarles como lo hice primero que todo lo dibujé y luego saque una plantillita para que me quedara más fácil este madero de madero es de 14 centímetros 14 centímetros por 4 centímetros y lo vamos a hacer de un alto de 70 centímetros 70 centímetros ahora tengo aquí marcada cierto ya tengo que marca entonces para que vamos llegando pues al conocimiento de cómo fue que yo lo hice ahora vamos a voy a tomarle pues ahí la las medidas para que para que ustedes puedan mirar bien lo que es el plan así entonces esta es la esta es la patita pues que les digo el alto de la plantilla que hice esta plantilla la vamos a colocar aquí bueno vamos a hacer así la plantilla porque voy a explicarles cómo la hice cierto entonces tenemos el madero de aquí le tomamos 2 centímetros 2 centímetros 2 centímetros 2 centímetros le marcamos 2 centímetros aquí 2 centímetros aquí y medimos 45 centímetros 45 centímetros marcamos ahí para para hacerla lo que es la la línea de la primera por donde vamos a cortar la corta por ahora eso en que un poquito más corte la idea entonces vemos los 45 de los dos centímetros que marcamos aquí a 45 acá a acá al borde si me alcanzaba si se alcanza a ver como los dos centímetros con los 45 aquí Y marcamos la Marcamos la línea, ¿cierto? Tenemos los 45 ahí ahora Aquí tenemos los 45 Los 45 que es donde va a ir del quiebre Entonces ya marcamos los 2 centímetros Los 2 centímetros aquí Ahora acá vamos a marcar 8 centímetros 8 centímetros acá 8 centímetros acá Y vamos a pasar la línea recta De los 8 centímetros De los 8 centímetros para Para ir proyectando los que van a hacer los cortes Bueno, entonces esto nos va quedando más o menos así Vamos a ver si se ven pues ya marcaditas Esto viene diagonal 2 centímetros Y aquí muere en 0 Aquí muere en 0 De 2 centímetros a 0 8 centímetros, 8 centímetros Este de aquí a acá tiene 45 centímetros Que es donde va a ir el primer quiebre De la barquita, bueno Los 45 centímetros Sí, ya tenemos marcados los 45 centímetros Ahora vamos a marcar A marcar lo que es la circunferencia La circunferencia para parar Aquí entonces tenemos que Esta tiene 1, 2, 3 centímetros de radio 1, 2, 3 centímetros de radio La circunferencia nos va a quedar de 6 centímetros Entonces se la hacemos en el lado opuesto Donde tenemos los 2 centímetros Se la hacemos en el lado opuesto Los 2 centímetros O sea Hacemos la circunferencia Ahora les muestro como queda La pata pues ya con la Con la circunferencia Listo Aquí tomamos la mitad La mitad de la circunferencia Marcamos la mitad Que aquí donde va a llegar la otra línea Entonces esto nos va a estar dando así Esta línea que murió aquí La revivimos Y la mandamos al lado de la circunferencia La mandamos aquí Ahí Lo ponemos aquí Y esta de 8 que tenemos aquí Muere aquí a la mitad de la circunferencia La de 8 Sale aquí Entonces nos va a quedar Esta figura amiguitos Voy a acercarme Yo les estoy El video lo pueden ver bien Voy a acercarme aquí para ver que Si ustedes Ah bueno entonces Lo de la circunferencia No la estaban viendo Cierto Miren ahí la circunferencia Esa es la circunferencia Esa es la La patica Aquí es donde le digo Hasta aquí tiene 45 centímetros 45 centímetros Entonces Esta que muere aquí Nace de 2 centímetros Abajo Esta que muere aquí Es recta de 8 centímetros Que hay un marco De aquí y acá 8 centímetros Aquí donde le digo Los 2 centímetros 2 centímetros aquí Entonces esta va diagonal Y de aquí a aquí los 8 centímetros Que es la que va recta acá Ya La que va recta allí Entonces volvamos al esquema aquí Entonces Vemos como se atraviesa Como se atraviesan las líneas La línea de los 2 centímetros Muere aquí Y de los 45 Sale aquí a la mitad De la circunferencia Cierto Y la que viene de 8 centímetros Al centro de la circunferencia Listo Ya en la En el En la plantillita que yo tengo Ya le había marcado los centímetros Donde van los Donde van los palos redondos Que ahora le digo cuáles son Esto tiene 10 centímetros aquí 10 centímetros Esta tiene 10 centímetros Ahí Y acá en este lado también Vamos a tener 10 centímetros Y acá en este Vamos a tener que Esta la vamos a hacer A 22 centímetros y medio 22 centímetros y medio Que esos son unos huecos Que van ahí Si Entonces Esa es la plantilla De las patas De las patas Listo Ahora vamos a ver Como quedan Como van quedando Las patas Les voy a decir Como Como van quedando Las patas Entonces esto va quedando así Esto va quedando así Esto va quedando así Vamos a subir un poquitico La cámara Para Para que le dé también Más Más luz Pienso yo que ahí A ver si Me da más luz Para poderles Explicar aquí Este sistema Más o menos A esta altura Entonces Mírala Como queda La pata Que 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 le estaba diciendo Esta es la plantilla Esta es la conferencia Que les digo De 6 centímetros 3 de diámetro Entonces aquí queda Estos palos redondos Es donde estamos marcando De los 10 centímetros 10 centímetros Aquí 10 centímetros Aquí Si Entonces Del centro De la conferencia De donde Donde acamos La radio Entonces Medimos 10 centímetros Aquí 10 centímetros Aquí Para que nos quede Pues Como Como parejito Este negocio Aquí Bueno Y este Es el de los De los 22 y medio Y aquí Te metemos En la mitad De esta Si Entonces Este Va a quedar Nos va a quedar Así Son dos de estos Aquí está el otro Son dos Que tengo ya Definidos Cuando ustedes Le estén armando A compañeritos Haganlo así Como yo lo hice Porque pues Cuando hice la primera Me quedó difícil Porque primero Coloqué esto Primero que armando esta Y entonces Después para los palos Se me complicó Un poquito Entonces Primero le colocamos Los palos Los redonditos Los redonditos Que nos quede De esta forma Y así No nos vamos A complicar Con 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 la armada Pues Después de Después de De tener Vista El material Ahora vamos Para acá A mirar Como están Los laterales Los laterales Los tengo Aquí ya Listas También Esa es otra Porque ya Me encargaron Una Entonces Estos son Los dos Laterales Los Los arqueros Que le llamamos Pues Así Con los dos Y aquí Miren que a estos Mismo Yo les hice Una Les quité Un pedazo Que es donde Va a sentar La tabla Donde va La espuma Si Esta va Ella sienta Pues aquí No Mi mister Una tablita De espuma La sienta Ahí Para no tener Que hacer Más trabajo Aquí va La espuma Entonces Por eso Que le hice Esta Esto Tiene Dos Centímetros Por dos Centímetros Yo lo quise Hacer De ese Hondo Pero no Si ustedes Cuanto Lo vayan A hacer Estos Son Los que Vienen Acá Al lado Después De colocado Ahorita Vamos A armarla Para que Usted Se Encuente Entonces Les está Explicando Cómo Quedan Estas Volvamos Otra Vez A la A la Silla Volvamos Otra Vez Aca A la Armazón De la Silla Vamos A Vamos A armarla Vamos A armarla Aquí Para que Ustedes Vean Como Va Quedando Más o menos Esta Esta La queda Allí Esta La queda Aquí Y Esta Iría Si Estamos Estamos Si Estamos Ahí Enfocados Estamos Enfocaditos Como Va Quedando Esto Vamos A colocar El Otro Otra Vez Aquí Cuidle La Camita Que Yo Les Dijo Aquí Es Donde Va La Espuma Esta Queda Aquí Esta Queda Aquí Listo Así Así Se va Armando La Banda Después Tengo Que Hacer Vural Después Yo Le Hecho Su Vuelve Pegante Y En Este La Voy Atornillad Me Gusta Tornillarla No Confieso En el Penal Tienes Que Atornille Un Poquito Ahí Es Esta Va Bien Y Esta Va Aquí Listo Ahí Tenemos La Pasión De La De La Banda Amiguitos Que Más Les Comento Vamos Moverla Un Poquito Aquí Para Que Usted Vean Como Como Va Quedando Ahí Están Los Vean Como Va Quedando De Bonita Eso Esa 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 La Banquita Pues Que Les Comento Esta Parte Aquí Mire La Le Falta El Redondeado Pero Entonces Cuando La Tenga Ya Armadita Me Queda Más Fácil Darle Lija Ahí Con La Máquina Entonces Por Eso Es Que Se Que El Acabado Pues No Le Falta El Acabado Sino Que Quiero Enseñar Después Para Como Como Que De Che Ahí Tienen Las Medidas Amiguitos Ahí Quedan Las Medidas Y Aquí Ya La Tienen Terminadita Que Se Ve Muy Bonita Se Ve Muy Bonita Entonces Nada En La Sala Ya Mi Esposa La Puso En La Sala Y Le Gusto Mucho De He Ya Esa Que Tenemos Ahí Nueva Esa Me La Encargaron Una 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 Que Esto Mucho Y Me Encargó Me Encargó Esa Entonces Se la Estoy Terminando Ahí Y Cualquier Cosa Amiguitos Entonces Me Comentan Me Mandan Su Correo Electrónico Y Yo Les Envio Cualquier Detalle Pues Que Que Les Falte Si Les Falta Algún Detallecito Entonces Me Mandan Su Correo Y Yo Con Mucho Gusto Les Vuelvo A Repetir Las Medidas Mire Dos Centímetros Dos Centímetros Aquí Y De Aquí A Ocho Centímetros Ya Entonces De Los Dos Centímetros Aquí Mueven En Cero Este Tiene Cuarenta Cinco Centímetros Cuarenta Cinco Centímetros Hasta Aquí Que Es Donde Va A Morir La Primera Línea Aquí Están Los Ocho Centímetros Que Línea Recta Y Esta Termina A La Mitad De La Circunferencia Aquí Afuera Y Esta Termina Con La Circunferencia ¿Listo? Entonces Nada Amiguitos Cualquier Cosa De Ustedes Como Le Digo Les Colaboro Con Cualquier Medida Que Les Haga Falta Ahí Podemos Ver Que Tiene Tiene Los Setenta Y Cinco Centímetros Que Le Digo Son Cuarenta Y Treinta Centímetros Aquí Treinta Centímetros Aquí Para 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 El Borde Pues De Acá De Aquí De Este Treinta Centímetros De Aquí Y De Aquí Aca Los Cuarenta Y Cinco Centímetros Diez Centímetros Entre Los Taquitos Redondos Estos Son Estos Son Palos De Nada Hagan Amiguitos Y Me Comentan Me Escriben Y Me Dicen Que Les Que Chévere O Me Comentan Cualquier Cositas Que Necesiten No Soy Experto No Soy Evanista Ni Nada De Ese Cuento Me Gusta El Bricolaje Y Me Gusta Compartir Lo Que Aprendo Por Ahí De En Cuando Aprendo De Internet Esto No Son Inventos Míos Esto No Los Míos Yo He Dicho Que Son Los Elevadores El Variador De Velocidad Esos Y Esos Son Má En Hernán Mauricio Hernán Mauricio Alvear Esos Si Son Propios Estos No Esta